Esta es mi rutina en el gimnasio de empuje que abarca pecho, tríceps, hombro y otros grupos musculares con la cual he conseguido este físico que estás viendo. En este video desglosaré tanto repeticiones como series, como descanso entre series, como ejercicios y hasta como la organizo en mi rutina semanal completa. Todo esto con la finalidad de que veas un ejemplo de como yo entreno en el gimnasio y con esto te guíes. Ojo, no la copies, no copies exactamente esta rutina porque está hecha para mí. También te explicaré cómo ajustarla para que tú tengas los mejores resultados. Para hacer esta rutina e iniciarla de la mejor manera debes tener estas tres cosas. Primero, ganas al llegar al gimnasio. Debes estar motivado y con un poco de música para entrenar con todo. Segundo, una botella de agua para mantenerte hidratado. Y tercero, antes de ponerte a cargar las pesas, calentar unos 5 a 10 minutos. Esto yo lo hago yendo a la caminadora y trotar unos 5 minutos a 6 minutos a una intensidad media para elevar mi temperatura corporal. Y después hacer un par de estiramientos, movimientos y algo para estirar mi cuerpo y que esté listo para el entrenamiento. Ya después de mentalizarme y estar listo, que mi cuerpo esté listo, voy a entrenar con pesas y voy a la sección de press banca. En este hago 4 series de aproximadamente 12 a 15 repeticiones. Con un peso actualmente, como llevo un mes en el gimnasio, estoy empezando a adaptarme y lo hago con un peso de unos 15 kilos. Son 15 kilos de cada lado, más la suma de la barra. No sé cuánto pese la barra, pero tal vez han de ser unos 40 a 50 kilos en total. Esto es bastante importante y es que entre cada serie de cualquier ejercicio de esta rutina, yo descanso de un minuto y medio a dos minutos. Nunca deberías, o lo que yo he aprendido y según la ciencia, nunca deberías o no es lo más efectivo entrenar todo de corrido. Hacer una serie e irte a la siguiente, porque no dejas descansar tu músculo para volver a hacer la serie de manera intensa. Lo que buscamos en el entrenamiento es romper nuestro tejido muscular y esto lo logramos cuando cada serie de cada ejercicio lo hacemos de manera intensa y controlada. Ya iniciamos con 4 series de press banca y después de eso yo voy directamente a los fondos. Los fondos es un ejercicio increíble, tanto para torso, por ejemplo, para hombros, tríceps y pecho, como también para movilidad, ya que tienes que estar bastante fuerte en ese aspecto. Yo antes entrenaba en mi casa con propio peso corporal, hacía calistenia y este ejercicio lo tengo bastante controlado, por lo tanto hago 4 series de 15 a 20 repeticiones con propio peso corporal. Ya le estoy pensando en añadirle peso extra. Como te dije al inicio, no debes copiar esta rutina, porque muy probablemente o puedas cargar más o puedas un poco menos. Por lo tanto, debes ajustar cada serie a las repeticiones que tú puedes hacer y al peso que controlas. Y se me olvidó comentarte, pero hago una pequeña variante de fondos, la cual es mantener el brazo pegado al cuerpo, para de esa forma enfocar el ejercicio al hombro y al tríceps. También debes dejar el ego fuera del gimnasio, que no te dé pena cargar pesas de 5 kilos, de 6 kilos o hasta de 3 kilos. Si estás empezando, no te preocupes. No intentes cargar 200 kilos en presbanca porque te vas a lesionar. Carga lo mínimo y consigue lo máximo. Esta frase me encanta y es menos es más, porque si nos excedemos de peso no vamos a conseguir el físico de nuestros sueños. Después de hacer fondos 4 series, me toca más hombro y voy a la sección de pesas o mancuernas y agarro una mancuerna de aproximadamente 7 kilogramos y hago mariposas. En este ejercicio me enfoco en la técnica, en mantener controlado y no hacerlo bien rápido, controlar el ejercicio y contraer el músculo del hombro. Porque seamos honestos, tengo que trabajar un poco más en mi hombro. También un truco para este ejercicio, cuando ya notes que ya no puedes más, mantente mentalmente fuerte, agarra las pesas y haz una última repetición, pero un poco diferente. Mantente en la posición de mariposa, como si estuvieras en una cruz por 5 segundos. Son los 5 segundos más intensos de la vida. Después continúo con el hombro y hago el último ejercicio de hombro, el cual básicamente es press militar. De este ejercicio hago solo 2 series, te explicaré más adelante por qué. Y es que le añado un poco más de peso, es un peso más fuerte y son de cada lado por el momento 15 kilos. Tal vez para ti no es excesivo ese peso, pero para mí es un peso que siento que es bastante y hago aproximadamente unas 8 repeticiones. Esto lo hago porque si hacemos sumas, llevamos 4 series de fondos que trabajan hombro, 4 series de mariposas que serían 8, más 2 series serían 10 series en total para hombros en un día. Lo cual si nos excedemos de 10 series por grupo muscular en un entrenamiento, ya no es tan eficaz. Y es que también esta rutina de empuje la hago 2 veces a la semana. Por lo tanto, si hacemos sumas serían 20 series totales para hombro, lo cual es un poco arriba de lo normal, pero es porque yo necesito crecer el hombro. Como te dije, esta rutina está hecha para mí. Tú ajusta, baja o sube incluso las series de cada entrenamiento. Después volvemos a pasar al pecho. Nos vamos al suelo y hacemos 4 series más de un ejercicio un poco diferente para pecho, lo cual es flexiones, pero con una inclinación lateral de cada lado. Esto ayudará a contraer más el pecho. De este ejercicio, hago aproximadamente 15 a 20 repeticiones. Después de terminar con el pecho, me enfoco un poco más en el tríceps. Ya hicimos 4 series con fondos, porque los fondos trabajan el tríceps. Para terminar con el tríceps, hago 2 ejercicios más. Primero, unas flexiones dragón, 3 series de aproximadamente 12 repeticiones y segundo, extensiones de tríceps, en las cuales básicamente hago otras 3 series de unos 5 a 10 kilos. Después de los ejercicios, vuelvo a la caminadora y troto durante unos 5 minutos a una frecuencia media alta. Y terminando eso, vuelvo a casa. Espero que te haya gustado esta rutina. Si tienes consejos, obviamente coméntamelos. Llevo un mes y medio en el gimnasio y apenas sigo aprendiendo. Te comparto esta rutina porque sé que puedo al menos ayudar a una persona que esté viendo este video. Esa es la finalidad. Hasta pronto. Va a ganar Francia, no manches.